Lectura del Santo Evangelio según San Juan Salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. 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 el hombre no llega a la pureza del amor de Dios, porque nosotros, el amor humano siempre está ligado a nuestra necesidad. En cierto sentido, amamos lo que necesitamos, amamos lo que nos hace bien. Pero Dios ama solo para el bien del otro. Dios no tiene una necesidad como nosotros tenemos y que conlleva un deseo en nosotros y un amor a eso que necesitamos. No, el amor de Dios es un amor puro. Y esto es lo que proclama este gran anuncio que hace Jesús, que le dice a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Por lo tanto, la respuesta a esta proclamación que hace Jesús es creer en el amor de Dios. Para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Creer en el amor. Creer en el amor gratuito. El hombre suele tener la sospecha. Bueno, este me ama por interés. Detrás de esto hay otra cosa. No, no. Detrás del amor de Dios no hay ningún interés que no sea el bien nuestro gratuito, incondicional. Al hombre le cuesta creer en que exista un amor gratuito. Acordaros del pecado original. Claro, Dios te ha dicho esto porque, claro, porque entonces lo otro es como introducir una sospecha en el amor de Dios. No introduzcas ninguna sospecha. Cree en el amor gratuito. Y la única manera de hacer eso es pidiendo a Dios que purifique nuestro amor a su imagen y semejanzas. A Ignacio de Loyola, en la meditación, contemplación para alcanzar amor, con la que concluye los ejercicios, le propone al ejercitante esa famosa oración del Tomás, Señor, que es una expresión de una petición a Dios, ¿no? De poderle devolver. ¿Cómo recibir el amor de Dios? Pues ofreciéndole en totalidad lo que él me ha dado. Tomás, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor amor y gracia, que ésta me basta.